Una dotación del cuartel de bomberos voluntarios de San Pedro intervino este jueves al mediodía en un incendio que se desató en una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 800. Todo indica que un cortocircuito en un artefacto eléctrico conectado a la red provocó el foco ignio que comenzó en el cielo raso de madera dentro de una de las dependencias de la casa. El fuego tomó además algunos elementos inflamables que había dentro del sector afectado como muebles de madera. Autoridades confirmaron que no hubo lesionados en el marco del siniestro. La unidad 15 de bomberos voluntarios trabajó en el lugar donde también se hizo presente un móvil policial de la comisaría para constatar que solo hubo daños materiales y que el foco se produjo de manera accidental.